Hablar con los finalistas, hay tres que son finalistas confirmados Que aquí están, que son Payo, Flor y Paula Y lo que les quiero preguntar, que me imagino que ya lo habrán pensado Los fans no paran de preguntar eso, es Si queda la chance de que se vaya un verde o que no Entienden ustedes que su decisión va a estar atada al traspaso En algún punto van a poder decidir si hay traspaso o no ¿Lo pensaron ya? Sí, lo pensamos, pero vamos a jugar como rojos hasta el final Jugar como rojos hasta el final es dar lo mejor No traicionarte ni a vos, ni al que te demostró que lo vales La unión hace la fuerza, venimos con eso hace un tiempo ya Y nada, somos mujeres fuertes que también nos vamos a bancar un traspaso en el caso que haya Bueno, vos Payo no te pregunto porque es la chica Jefe, ¿qué le quiere decir a esta gente a ustedes? Justamente, señoritas, Paula, Florencia Con respecto a lo que les acaba de comunicar el señor catalano Saben que si hoy el equipo verde pierde un participante Alguna de ustedes dos jugará la final de la cuarta generación en el equipo verde Quiero que sepan que voy a estar muy atento a cómo van a jugar la misma Y si noto que alguna de las dos, en realidad la que está en el equipo verde Juega a menos o a perder por cualquier motivo o circunstancia Será muy duramente sancionada Espero que este mensaje sea claro Y espero también no tener que hacerlo No, no lo va a tener que hacer jefe Cualquiera de las dos que pase va a dar lo mejor Yo ya sufrí un traspaso y así lo demostré Y bueno, Pau es lo mismo Así que, como dijimos, la manera de jugar roja es dar lo mejor siempre Y tampoco vamos a traicionar a Rama que se lo recontra merece su final Sí, nosotras somos del equipo de combate Nos tocó dividirnos por color Pero en realidad vamos a jugar para combate Y combate es jugar y dejarlo todo Combate es jugar y dejarlo todo Lo charlaron esto, no hizo falta Lo charlamos Y la realidad es que siempre se planteó De que si llega Rama a instancia de filas Salvarlo porque es nuestro compañero Que también nos hizo el aguante hasta este momento Entonces la idea es seguir nosotros todos juntos Está claro lo que dijeron Si llega Rama a las filas No hay duda, lo van a salvar O por lo menos, eso es lo que nos han dicho